Este es el tag de las 50 cosas sobre mí. Mide 1,80m. Mi comida favorita es el arroz. Me he bautizado dos veces, uno por la iglesia mormona y otro por la iglesia católica. Cuando era niño, le pedí un hachazo en la cabeza, en la cara a mi hermano mellizo. Fue por accidente, ¿no? No es que se llame una persona mala. Repetí tres veces de año en la escuela. Creo que era porque me gustaban mis amigos. Soy muy romántico, pero jamás me he enamorado de alguien. Amo todo lo que tiene que ver con terror, con lo paranormal, con las cosas raras. Me gusta eso. Me fascina, me encanta. Nunca me han gustado mis piernas. Me encuentro que son muy delgadas. Cuando yo era en la escuela me decían que yo tenía piernas de pollo y creo que es verdad porque son anchas de arriba y delgadas de abajo. Son muy delgadas, no me gustan. Siempre me toco la papada. No me gusta que me cuelgue. No sé, es como raro. Nunca en mi vida me ha mordido un perro. Ni siquiera uno pequeño. Eso es algo raro, pero nunca me ha mordido un perro. No conozco a mi verdadero padre, a mi padre biológico. Sé cómo se llama, sé dónde vive, pero nunca he hablado con él. Soy adicto a las bebidas energéticas. No sé por qué, pero cada vez que puedo me compro una. Me encantan las bebidas energéticas. Es como algo que me gusta. Cuando hablan de la muerte me deprimo. Eso es algo que me pone triste. Cuando alguien empieza a hablar de que algún día los vamos a morir, me pongo triste, me deprimo. Tengo un hermano gemelo que también hace videos. A lo mejor lo has visto por ahí. Me da mucha vergüenza mirarme al espejo en los baños públicos o en los centros comerciales, que no en donde vivo. Me da mucha vergüenza mirarme al espejo en lugares que no conozco. Nací en Chile y vivo en Chile. Creo que es algo que ustedes ya sabían. Una vez, hace como un año y medio, fui a Nueva York con 50 dólares. Sé que es una locura. Lo sé, el año pasado di una prueba para ser policía y casi soy policía. Tengo 24 años, cumplí 24 años hace como 3 semanas, octubre, 20. Tengo 4 hermanas mujeres, de las cuales solo conozco a 2. 21, me baño en ropa interior casi siempre, no siempre. Creo que me están grabando o alguien puede estar mirándome. Me da vergüenza bañarme de nuevo, siempre baño con ropa interior. Mi número de la suerte, el número que casi siempre uso en la lotería, en los bingos, es el 17. Mi número de la suerte es el 17. Si voy caminando y veo una cucaracha en el piso, no la mato nunca. O en la pared, nunca la mato. Me da pena, me da pena matarla. 24, no puedo dormir sin calcetines. No sé por qué, pero me desespero y cuando estoy durmiendo en la noche siento como que alguien me va a tomar la pierna, el pie. Me da frío, no sé. No puedo dormir sin calcetines. Siempre uso camisas y jeans o pantalones oscuros con zapatos. No importa donde vaya, no importa donde esté o con quien esté. Siempre me he visto así. Bueno, sé que el tag decía 50 cosas sobre mí, pero en este video simplemente le voy a dar 25. Si quieres saber mis otras 25 cosas sobre mí, comentenme acá abajo, apóyeme con un like. Y nada, coméntame acá abajo en los comentarios cuál fue la cosa que más te pareció graciosa, que más te llamó la atención, para yo saberlo. Prometa darte un corazón. Adiós. Antes de que te vayas, me gustaría pedirte, como favor personal, que por favor te suscribas al canal. Me ayudaría mucho a crecer y a seguir haciendo trabajos como el que acabas de ver. Un abrazo grande.